es que el costo de vida va a seguir bajando, en fuerte medida por la recesión, que es muy profunda, ya lo comentamos en la primera parte del programa, pero también porque algunas políticas que está aplicando el Gobierno Nacional están dando resultados para contener, entre otras cosas, la emisión monetaria. Lo quería conversar ahora un ratito con el economista Eugenio Marí de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, hoy ustedes informaron un costo de vida, ustedes lo miden todos los meses y me gustaría que lo comentaras, Eugenio, ¿cómo les dio? Bueno, a ver, con lo que son los datos de abril, nuestra estimación del índice de precios nos dio un 8,4%, sí, esto es más de un punto por debajo de lo que fue el dato de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es lógico porque en el mes de abril tuvimos fuertes aumentos de precios en lo que son servicios y en particular en servicios regulados, básicamente el gas. Y yo diría que el dato más llamativo es lo que estamos viendo para el mes de mayo, ¿no? Ya tenemos datos de la primera semana de mayo y estamos proyectando que el mes va a cerrar en torno al 4,5%. Bien, estaríamos hablando de la variación mensual más baja del índice de precios en más de dos años, y una señal claramente de que la inflación está bajando, aunque si bien hay que ponderar que hubo ciertos aumentos de precios regulados que se han pospuesto y que si hubiesen ocurrido efectivamente en el mes de mayo hubiésemos estado hablando de un índice de precios en torno al 5,5 o 6%. ¿Y a qué atribuyen ustedes esta baja? ¿Cuánto hay de recesión? ¿Cuánto hay de política económica? ¿Cuánto hay de otros elementos? Bueno, lo primero que arrancaría de decir es que recesión no implica baja de inflación. Si así fuese, el gobierno de Alberto Fernández debería haber bajado la inflación. Por ejemplo, en el año 2023, Argentina tuvo una recesión económica importantísima con caída del salario real, y sin embargo la inflación, arrancamos a principios del año en torno al 60, y terminamos el año 2023 con más de 200% de inflación. Entonces, caída de la actividad económica y baja de la inflación no van de la mano. Y lo que ha pasado, y es lo que justamente bajó la inflación en Argentina, y no solo eso, sino que además sacó totalmente afuera el escenario que veíamos el año pasado, que era un escenario de una hiperinflación, lo que sacó todo eso de la mesa fue que el gobierno, a través del Banco Central, cortó con la emisión de pesos, justamente en paralelo de un ajuste fiscal que hizo que el Tesoro le dejara de pedir financiamiento al Banco Central, y eso es lo que hizo básicamente estabilizar, o que se esté estabilizando, mejor dicho, el valor de la moneda argentina, que en otras palabras es la inflación está bajando. Eso es lo que está detrás de este proceso de baja, yo diría rápida, de la inflación, incluso más rápida de lo que se esperaba, y acá justamente es el desafío hacia adelante, que es, ok, si estamos bajando la inflación en base a un resultado fiscal equilibrado y a un Banco Central que no emite, bueno, el desafío hacia adelante es consolidar esto y además dar señales claras de cambio de rumbo, y acá en particular me refiero a lo que es los proyectos de ley que están en el Congreso, que son la ley base y el paquete fiscal, así que son los dos instrumentos que en este momento el mercado, si por el mercado me refiero a todos los argentinos, los inversores internacionales, están viendo para medir si Argentina efectivamente tiene un consenso político mayoritario de empezar a hacer las cosas mejor de lo que nos veníamos haciendo. Bueno, hoy se viene conversando, discutiendo, analizando entre el empresariado este régimen de incentivos para las grandes inversiones. Hoy, este miércoles, puntualmente con bastante preocupación, para ver, bueno, cuál era la información proveniente del Senado y qué podía pasar con esta iniciativa. ¿Por qué es clave este régimen, Eugenio? Bueno, a ver, lo que es el RIGI es un régimen que daría, si se aprueba, seguridad jurídica en términos de estabilidad impositiva, si a lo largo del tiempo, para grandes proyectos de inversión. Que solucionaría uno de los grandes problemas que ha tenido Argentina históricamente, que vos haces una inversión en el país con una estructura impositiva, así, por ejemplo, sin derechos de exportación. Y después, a los 3, 4 años, y vos hiciste la inversión y empezás a producir, pum, te aparece el derecho de exportación. Y eso, obviamente, te cambia totalmente la ecuación económica. Ante ese incertidumbre, muchas empresas dicen, bueno, si yo no sé cuántos impuestos me vas a cobrar, yo no voy a invertir, porque no sé cuánta rentabilidad voy a tener. O sea, el RIGI lo que viene a decir es, bueno, sí, te voy a dar estabilidad tributaria, vas a saber cuántos impuestos vas a pagar desde el momento que haces el proyecto de inversión hasta que te pones a operar, a producir, a exportar y demás. Y lo segundo importante que tiene es que hace algunas exenciones impositivas en términos de, básicamente, IVA y ganancias. Pero, insisto, lo más importante es esta cuestión de la estabilidad en las reglas de juez. Y lo otro importante de la ley base es las diferentes reformas que se hacen en los mercados y que habilita una reforma profunda de la estructura administrativa del Estado que va desde la cuestión de los organismos descentralizados, de los fondos fiduciarios y privatizaciones de algunas empresas públicas. Bueno, ese escenario, bueno, también es parte de lo que se está analizando en el empresariado que lo salió a apoyar, salió a apoyar esta ley base, se está pidiendo que se apruebe. Y para que lleguen inversiones, de todas maneras, entiendo que va a ser clave la posibilidad de levantar el cepo cambiario o no haría falta. Yo creo que sí. Argentina tiene que ir hacia una unificación cambiaria, levantar los controles de capitales y controles cambiarios. Y ahí juega un rol muy importante el otro proyecto que está en el Congreso, que ya fue aprobado por diputados y está en el Senado, que es el paquete fiscal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en Argentina uno de los impuestos que hemos inventado en los últimos años y que todavía sigue vigente es el impuesto país. El impuesto país es un impuesto a la compra de divisas y que tiene una alícuota variable que va en el 17,5 o 30 y pico por ciento. La salida del cepo y la unificación cambiaria implica que ese impuesto tiene que eliminarse. Ahora, desde el punto de vista fiscal, ese impuesto, según el mes que veamos, explica entre el 5 y el 10 por ciento de la recaudación. O sea, alrededor de uno de cada 10 pesos cargados del Estado Nacional está directamente explicado por el impuesto país. Entonces, eliminar ese impuesto implicaría que de un día para el otro desaparecerían recursos fiscales que atentaría contra el objetivo que tiene el gobierno de equilibrio fiscal. Entonces, bueno, si queremos sacar el impuesto país, por lo menos en el corto plazo, necesitamos cubrir ese bache con algo. Entonces, ¿dónde está esa cobertura? Bueno, yo creo que está en el paquete fiscal que está en el Congreso, en que básicamente, si recordamos, incluye el retorno del impuesto a las ganancias. Con lo cual, si ese paquete fiscal efectivamente se aprueba, lo que permitiría en Argentina es que el gobierno se financie un poco más con los impuestos menos distorsivos, más progresivos, utiliza todos los países del mundo y avanzar en eliminar esos otros impuestos que están en Argentina y que son sumamente distorsivos, que desalientan la inversión, como es, por ejemplo, el impuesto país, los derechos de exportación, el impuesto al cheque, todos los impuestos que solo existen en Argentina y que en un país normal deberían dejar de existir y, en cambio, deberíamos tener un Estado que se financie mucho más, básicamente con dos impuestos que son el IVA y el impuesto a las ganancias. ¿Observás que es viable la posibilidad de que lleguen fondos frescos, por ejemplo, el Fondo Monetario? En algún momento se habló de 15.000 millones de dólares que se estaban buscando como para, de una vez por todas, poder levantar el cepo o eso puede quedar en nada. Realmente yo lo veo difícil, más que nada, porque ya tenemos un acuerdo vigente con el Fondo, un acuerdo que se renegoció en enero, febrero de este año, y el Fondo, en general, hace préstamos cuando vos estás en una situación terminal, en una situación de crisis de balance de pagos. Argentina, en este momento, tiene un gobierno que lo está alejando cada vez más de esa posibilidad. Es una economía que empieza a estabilizarse, que empieza a bajar la inflación, un banco central que está acumulando reservas. Evidentemente nos estamos alejando de esa situación. Y, en cambio, hay otros países que son miembros del Fondo Monetario que están pasando crisis realmente importantes, como en la región podemos citar el caso de Ecuador. Entonces, yo realmente no esperaría, de lado del Fondo Monetario, un desembolso adicional grande en el cortísimo plazo. Yo creo que Argentina tiene que lograr terminar de bajar la inflación y salir del cepo con el fondo que ya tenemos en este momento y el esfuerzo fiscal y monetario, pero de Argentina. No dependiendo que nos aparezcan 15.000 millones de dólares de algún lado, sino haciendo el esfuerzo macroeconómico nosotros, los argentinos, que es lo que verdaderamente necesitamos para realmente hacer las cosas bien de una vez y dejar de depender básicamente del endeudamiento. Es una oportunidad que tenemos para arreglar las cosas de fondo y a partir de ahí empezar a crecer de manera sostenida, insisto, sin tener que depender del endeudamiento, y en este caso el endeudamiento sería con un organismo internacional. Eugenio, gracias, que te vaya muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.